Auxilio, auxilio, auxilio cabrón Auxilio, auxilio Mira cabrón, Liban cabrón Cuatro semanas, un mes cabrón Para contentarme, yo te he visto ¿Tú eres que se componga? Llámase ahí cabrón Los veo pidiendo auxilio Con esta guaya en vigilio Para meternos para el mapa y darte plomo a domicilio Liban deja el delirio Que no voy con tu martirio Voy con el cabo de madera, explotarte todos los piños No hay caída, me lo mamá se peda Sálvese quien pueda Ale, tú eres dos caras, cabrón, como la moneda Los intrusos los pusimos en todo que queda Y el día que a mí me toquen, cabrón, ahí mismo se queda Verso por verso, el mejor del universo Tú estás aquí mamando bichos, yo estoy solo por mi esfuerzo Ahora estamos al inverso, con indios yo lo converso Póncame de calle y las piernas yo te las esfuerzo Los platos plomo, plomo plata Álzame las manos, a ti te quedas sin patas Tengo veneno pa' acá, tiro pa' los pa' los piñatas Más directo pa' la caja con la gorra de los piratas Espera, espera, hasta ahora con la hojita que tiene Porque tú eres pajático de nosotros, cabrón, bebicho Ustedes lo único que hacen es dañar el nombre Ustedes no hacen más nada, ustedes no matan gente Ustedes son un chorre de sangra Dañando nombre cualquiera, papi Escucha, yeah Sigo subiendo nivel, la de por qué no le bajo Yo soy de los que se monta Liban y también me bajo Por lo mío me fajo, siempre he puesto mal trabajo Te casamos en el camino y te tiramos un atajo El peine es 22, la fiesta de mi tangueso Niscotoso y margarito porque te pegué con yeso Más si tú no eres maleante viviendo en control de acceso Las palazos en exceso pa' volarte con los sesos Tengo a buscarte la tonqueo, como Taiso los noqueo Tanta se metió en mi casa y lo dejamos sin trineo Tengo a ponerle bajo el dedo, a cuba le bajo el dedo Tengo a Benny B&M diciéndome para ello ¿Qué esto es un abuso? Ustedes ninguno te gustan nada Mira Benny, si tú quieres llama para componer a estos muchachitos Que no tienen nada para nosotros Le volchamos a la página, cabrones